Y a 18 elevaron la cifra de víctimas mortales por el huracán Irma en Florida. La tormenta dejó 55 personas muertas tras su paso por las islas del Caribe y su llegada a los Estados Unidos. La ciudad de Jacksonville, en la costa noreste de Florida, sufre graves inundaciones tras el paso de Irma, que ocasionó el desbordamiento del río St. Jones que desemboca en el Atlántico. Según el Centro Nacional de Huracanes, los niveles del río y sus afluentes ya superaron la previa marca histórica registrada tras el paso del huracán Dora en 1964. Además de las inundaciones, tienen el aumento del nivel del río por el viento que sopla hacia el sur, lo que empuja las aguas hacia el centro de Jacksonville. Naples también se vio gravemente afectado por Irma. Su reconstrucción costará más de 100 millones de dólares, que incluye el costo del operativo de limpieza de las propiedades dañadas y otros destrozos ocasionados por Irma. Tras degradarse a ciclón post-tropical, Irma se disipó totalmente la tarde de este martes, según el Centro Nacional de Huracanes. El presidente Donald Trump viajará a Florida este jueves junto a su esposo Melania para conocer de primera mano los destrozos dejados por Irma. El alcalde de Miami-Dade aseguró que poco a poco todo va volviendo a la normalidad y que no hay daños estructurales significativos. El condado espera tener todas las vías públicas libres de escombros este fin de semana. Recomendó a las personas no meterse en piscinas y recalcó que el agua potable puede beberse en casi todo el estado, excepto lugares con alertas locales como Haya Lía. Los colegios siguen cerrados y los empleados públicos no regresarán a su trabajo hasta el próximo lunes. Gracias.